Este se mete el corrala, ¿qué lleva? ¡Ven! 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 ¡Top! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Que tú estás muy lejos de tu casa! ¿Qué coño haces aquí? ¡Saca los bueyes! ¡Venga! ¡Ese va a ser bueno, Sany! Bueno, chicos. ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Pst! ¡Pst! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera un momento! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Viene algo por ahí? Pues ya están todos allí. Este es el otro. Estaba parado. Bueno, cuando llega ahí, nos seguimos con este. ¡Suscríbete al canal! 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 Aguanta un poco el novillo, que estás ahí y quitamos el despegue. Ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Esa taranquera no, ahí no se llama. Espera. Ahí se le pide más a tres. No, no, encima no. No, no, encima no. Cuidado, que es muy grande. Aquí corres poco, ¿no? Dale, cosita, si quiere. Ahí, ahí, hay que torearle, ahí, ahí. Muy bien, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Estoy en mi pueblo. Que tengo más gente en el cementerio, que flipa. Dale, Noe. Quiero que el cine está con el otro allá, en la otra calle. Bien, Noe. Bueno, ahí también tenemos cositas. Bueno, seguimos con este. Hay otro más en la otra calle. Es que hay tres aquí. En la esquina está ahí. Respira, anda. Vaya vela. Dale. Tranquila, no se mete. Mira, hay unos coches ahí. ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uff! Anda, vaya! He pisado, niño. Me he pisado. Mira, aquí coca la mente. ¡Tú qué hago la venta, tío! ¡Cuidado, chico! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilo! no han tocado todavía los coches ¿le habíamos fallado un poco o qué? me voy con eso tranquilo que pasa me cago faltaría uno el otro colorado está ahí arriba si estáis aquí familia el otro colorado está ahí arriba bastante tuvo el otro día viste que te etiqueté una historia de ahí torresillos ¿no? ¿o ya la había borrado? como busca el cabrón vale está el otro cuidado 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 ¡eh! que bonita que buena que buena ser estas sientes ¡Quieto! ¡Dale, dale! No me jodas que van los bueyes, no me jodas, no me jodas. ¡Hala! ¿Quién está ahora aquí? He venido antes, hace diez minutos. Aquí tenías tres toros. ¿El que falta? ¿Dónde está? Arriba todavía, entonces. Ah, ¿te has bajado? ¿Aquí cómo me lo he pasado? He tenido que abrir directo para que hubiera aquí algo de pruebas. ¡Vamos! ¡Venga, bonito! Decía uno que venía a los bueyes, pero no sé si queremos. ¿Qué se podría meter ahí en la caja más? ¡Eh, cuidado! El directo es del directo. Vea, que ya se acerca a mi casa. Vale. Cuuro que no tiene! ¡Que se bearingamos con un cojinto muqueno! Aquí se cae. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Va por allí, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! A ver, ¿qué quieres, el monoloto? ¿Qué quieres? Bueno chicos, ya se acabó el directo.